Imagina celebrar un gol de Santiago Jiménez para la selección mexicana en el gran estadio azteca, poniendo en jaque a un rival como Alemania. La última vez que el pueblo mexicano disfrutó de una Copa Mundial en suelo nacional fue en 1986, cuando la selección empató 0 a 0 contra Alemania en Monterrey. Pero en menos de tres años, el orgullo mexicano tendrá la oportunidad de redimirse en casa. Si eres amante del tri, este vídeo es para ti, porque en los próximos minutos indagaremos en los detalles de la próxima Copa del Mundo que se jugará en México. Estamos hablando de un evento histórico que rompe esquemas y cruza fronteras de manera única. Los preparativos están a toda marcha y México ya tiene listos sus colores para la cita más importante del deporte internacional. El emblema de la Ciudad de México para el Mundial tiene el color morado, en honor a los jacarandás, el anaranjado por el cempasúchil y el verde para recordar a la selección mexicana. También se puede apreciar unas pirámides, las cuales representan el legado histórico de la ciudad. Cada pirámide tiene tres peldaños que simbolizan los tres mundiales que ya estarán en la historia de la capital. México 1970, México 1986 y ahora México 2026. Lo mejor de todo es que este mundial será un compartir de culturas mucho más potentes que en ediciones anteriores, ya que no se llevará a cabo en una sola nación, no señor. Será una fiesta futbolística que abarcará tres increíbles países, Estados Unidos, México y Canadá. Una colaboración épica que hará historia al acoger a los mejores equipos del mundo en un torneo que promete ser inolvidable. En este viaje descubriremos las sedes majestuosas que albergarán los encuentros, exploraremos las historias detrás de cada estadio y nos emocionaremos con la expectativa de un torneo que promete superar todas las expectativas. Encuentra un sitio cómodo, porque a continuación te diremos todo lo que sabemos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. A lo largo de las décadas, los mundiales nos han regalado momentos épicos, goles memorables y hazañas que quedan grabadas en la memoria colectiva. Pero el Mundial de 2026, con sus tres países anfitriones, se presenta como una nueva página en el libro de la historia futbolística. Esta edición será la primera en su estilo. Imaginen esto, un torneo que no solo celebra la excelencia en el fútbol, sino que también une culturas, tradiciones y pasiones de tres naciones distintas. Es como un himno a la diversidad, donde cada gol se convierte en un lazo que une a aficionados de todas partes del continente americano. Ante las circunstancias, la selección mexicana se está preparando como nunca antes, dando inicio a una nueva era entre sus filas. Después de días en los que parecía que solo la sombra acompañaría en los siguientes años, Jaime Lozano ya fue confirmado como el entrenador oficial del tricolor. No solamente es esa la noticia destacada de la jornada, y es que ha trascendido que el primer partido de la próxima Copa del Mundo podría ser disputado en tierra azteca. Según periodistas expertos en el tema, el comité organizador y representantes de la Federación de Fútbol Mexicana están por concretar que México sea la selección que inicie el evento deportivo más importante del mundo. Cabe destacar que en caso de ser esto una realidad, el partido tendría lugar nada más y nada menos que en la cancha del legendario Estadio Azteca. Pero ya que estamos hablando de estadios, revisemos cómo sería la distribución de sedes para el Mundial 2026. Con 16 sedes en juego, Estados Unidos, México y Canadá se unen para ofrecernos un espectáculo sin precedentes. Pero lo más interesante es la sorprendente elección de los estadios. ¿Lo curioso? La mayoría de estos colosos no son estadios de fútbol, sino de fútbol americano. Una peculiaridad que le da un toque especial a este Mundial y que despierta la polémica, tomando en cuenta que en México hay más de 60 estadios de fútbol y que solo se utilizarán tres de ellos. Pero veamos cómo se distribuyen estas joyas arquitectónicas. En Estados Unidos tenemos la friolera de 11 sedes. Comenzamos nuestro recorrido en la ciudad donde nació el Grunge, Seattle, con su imponente Lumen Field. Este estadio, hogar de los Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders, desafía las expectativas. ¿Su peculiaridad? A pesar de ser un estadio de fútbol americano, su diseño lo hace reconocido como uno de los más ruidosos, una verdadera fortaleza futbolística. Bajamos por la costa oeste hasta California, donde el Libis Stadium, hogar de los 49 Heirs de San Francisco, nos espera con sus más de 70 mil espectadores. ¿La curiosidad? Con palcos de lujo que podrían hacer temblar a nuestras billeteras. Y así, nos sumergimos en la modernidad de Los Ángeles, con el SoFi Stadium, una maravilla arquitectónica que se inauguró en 2020. ¿Su peculiaridad? Una pantalla LED gigante que cambiará la forma en que vemos los partidos. ¿Y qué tal un viaje a Texas? El AT&MT Stadium en Dallas, hogar de los famosos Cowboys, nos espera con sus más de 90 mil asientos. Un gigante que deslumbra con su techo retráctil y una pantalla gigante de más de 50 metros. Houston no se queda atrás con el NRG Stadium, el primero en tener un techo retráctil en la NFL. ¿Su peculiaridad? Es el estadio más ruidoso del mundo, comparable al despegue de un Airbus 380. Y así, viajamos al corazón del país, Kansas City, donde el Arrowhead Stadium se erige con su récord de 142 decibeles. La pasión del fútbol americano se fusiona con la tradición del soccer en este estadio con historia. Pero no nos detenemos ahí. ¿Listos para explorar la imponencia del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta? Este estadio, inaugurado en 2017, no solo deslumbra por su arquitectura, sino también por su techo único y su pantalla 360. Miami, Philadelphia, Nueva York, Nueva Jersey y Boston completan la lista de ciudades estadounidenses, cada una con su estadio único y emocionante. Pero lo más asombroso es que aún nos quedan por descubrir las joyas en México y Canadá. Ahora, veamos dónde se jugará la Copa en México. Aquí serán solo tres estadios los escenarios para la gloria mundialista. Sin embargo, en los tres se respira historia y pasión. ¿El primero en nuestra lista? Nada más y nada menos que el mítico estadio azteca en Ciudad de México. Este coloso del fútbol, que ha sido testigo de hazañas legendarias, será sede por tercera vez en la historia de un mundial. ¿Su peculiaridad? A pesar de su modernización, su capacidad se redujo, pero su mística permanece intacta. De la capital nos trasladamos a la ciudad de Monterrey, donde el estadio BBVA, construido en 2015, nos espera entre montañas. A pesar de las controversias que desató por haber sido construido en un entorno natural, hoy se alza como un coloso moderno. Y no podemos olvidarnos de Guadalajara, donde el estadio Akron, inaugurado en 2011, se prepara para recibir la emoción del fútbol mundial. Además, este estadio es todo un espectáculo visual con su costado cubierto de pasto. Veamos ahora qué tienen preparado en Canadá. Desde Vancouver hasta Toronto, exploraremos los estadios que darán la bienvenida a equipos de todo el mundo. ¿Curiosos por descubrir el BC Place en Vancouver? Este estadio en pleno centro de la ciudad, inaugurado en 1983, nos sorprende con su techo corredizo, el más grande del mundo con movilidad por cables. Y en Toronto, el BMO Field, el estadio más pequeño de todos, nos espera con su encanto y una capacidad que se expandirá para la ocasión. ¿Su peculiaridad? Su modestia en tamaño se compensa con un ambiente íntimo y apasionado. Así que, ¿qué les parece hasta ahora? Estamos recorriendo un mapa lleno de emociones futbolísticas en cada rincón de América del Norte. Y aún nos queda más por descubrir. Así que no se despeguen, que esto está por ponerse aún más emocionante. Ahora nos sumergimos en la riqueza futbolística de México, donde la pasión por este deporte alcanza su máxima expresión. Tres estadios emblemáticos nos esperan, cada uno con su propia historia y encanto único. Ahondemos en ellos. Estadio Azteca, Ciudad de México. En la bulliciosa Ciudad de México, nos encontramos con el legendario Estadio Azteca, un ícono del fútbol mundial. Inaugurado en 1966 y con capacidad para 87.523 espectadores tras su modernización, este coloso fue testigo de gestas históricas, incluida la Copa del Mundo de 1970 y 1986. Aunque su capacidad se redujo, su aura sigue siendo tan imponente como siempre. El Estadio Azteca será el corazón palpitante del mundial, probablemente acogiendo el partido inaugural. Estadio BBVA, Monterrey. Viajamos al norte de México, a la pintoresca ciudad de Monterrey, donde se encuentra el Estadio BBVA, Hogar de los Rayados. Inaugurado en 2015 con un costo de 250 millones de dólares, este estadio se distingue por su ubicación entre majestuosas montañas y su diseño moderno. Con capacidad para 53.460 personas, los aficionados estarán más cerca del campo que nunca, a tan solo 9 metros de la línea de costado. Una experiencia única en un entorno natural. Estadio Akron, Guadalajara. Nuestro último destino en México, nos lleva al estado de Jalisco, a la vibrante Guadalajara, donde el Estadio Akron, Casa de las Chivas, se alza con esplendor. Inaugurado en 2011 con un costo de 200 millones de dólares, este estadio moderno presenta una capacidad para 46.355 personas, ampliable a 48.000 para el torneo. Su particularidad radica en que todo su costado exterior está cubierto por pasto, ofreciendo una experiencia única y contribuyendo a mantener la temperatura en su estructura. Tres estadios, tres joyas futbolísticas en tierras mexicanas. Cada uno cuenta su propia historia, pero todos comparten el espíritu apasionado del fútbol que hace que este deporte sea verdaderamente universal. ¿Cuál de estos estadios te gustaría visitar durante el Mundial? Déjalo saber en los comentarios. Si viajas a México para la Copa del Mundo, debes saber que hay mucho más que fútbol para ver. El Mundial de la FIFA 2026 promete no solo ser un festín futbolístico, sino también la oportunidad perfecta para sumergirse en la rica cultura y belleza natural de México. Mientras disfrutas de los emocionantes partidos, no puedes perder la oportunidad de explorar algunos de los destinos turísticos más fascinantes del país. A continuación, te presentamos una guía para descubrir México más allá de los estadios. Ciudad de México, Centro Histórico y Museo Nacional de Antropología. La bulliciosa Ciudad de México, sede del legendario Estadio Azteca, ofrece una mezcla cautivadora de historia y modernidad. Sumérgete en el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde encontrarás la majestuosa Catedral Metropolitana y el imponente Palacio Nacional. No olvides visitar el Museo Nacional de Antropología, que alberga una asombrosa colección de arte y artefactos que narran la historia de México desde sus raíces prehispánicas. Guadalajara, Hospicios Cabañas y Tlaquepaque. En la encantadora Guadalajara, hogar del Estadio Acron, sumérgete en la cultura en el Hospicio Cabañas, otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Admira los murales de José Clemente Orozco y explora las galerías de arte contemporáneo. Luego, dirígete a Tlaquepaque, conocido por su artesanía y arquitectura colonial. Pasea por sus calles empedradas y descubre tiendas de alfarería y joyerías locales. Monterrey, Parque Fundidora y Cerro de la Silla. En Monterrey, donde se encuentra el Estadio BBVA, el Parque Fundidora es un oasis urbano. Disfruta de actividades al aire libre, visita el Museo de Acero Horno III y maravíllate con la transformación de una antigua fundidora en un espacio cultural y recreativo. Para una vista panorámica de la ciudad, sube al Cerro de la Silla, un ícono natural que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza. Oaxaca, Monte Albán y Mercado Benito Juárez. Oaxaca, tierra de tradiciones y sabores, te invita a explorar Monte Albán, una antigua ciudad zapoteca en lo alto de una colina. Admira las pirámides y disfruta de vistas impresionantes. Luego, sumérgete en la autenticidad de Oaxaca, en el Mercado Benito Juárez, donde encontrarás coloridos textiles, artesanías y la deliciosa gastronomía local. ¿Cuál es tu estadio favorito de los presentados? ¿Sueñas con estar en el Estadio Azteca en México, en el imponente Sofai Stadium en Los Ángeles, o tal vez en el acogedor Basic Place en Vancouver? Deja tu comentario y comparte con nosotros cuál estadio te ha conquistado y cuál te encantaría visitar durante este Mundial Inolvidable. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre el Mundial y explorar más sobre los destinos turísticos que México tiene para ofrecer.